Bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo, vi una película bastante extraña y me pareció propicio hacer este vídeo para hablar sobre el entendimiento correcto del símbolo. Lo primero que quisiera mencionar es eso, la semiótica es parte de la encriptación de una obra. Hay películas en las cuales no nos es tan claro porque la parte literal de la obra es una historia bastante digerible. Hay películas donde la mayoría de las espectadoras y espectadores entendemos la generalidad de los símbolos porque se encuentran en un nivel mínimo de encriptación como lo son películas como El hoyo o Parásitos. Hay películas donde salimos sintiendo que hay algo que no entendimos, que hay un par de elementos de la obra que no entendimos. Esto porque la encriptación es un poco más profunda. Son esas películas donde salimos diciendo, o sea, sí está chida pero siento que hay algo que no estoy viendo. Y finalmente hay películas donde no se es evidente el uso de la semiótica. Sin ir más lejos, el surrealismo, el onirismo y la estructura barniana. Y bueno, una cosa es que no sea evidente y otra cosa es el entendimiento y desencriptación correcta de la obra. En este canal hemos traído el microanálisis semiótico de dos películas pertenecientes a la corriente del surrealismo. Las películas son Tag y Antiporno, ambas del director Sion Sono. Les dejaré los links en la descripción. Y lo dijimos en su momento, el surrealismo es por defecto la corriente perfecta para que el espectador y la espectadora se den cuenta de la existencia de la semiótica. Y aquí el tema es que en películas cuya historia literal es digerible, solemos dejar de obviar la existencia del símbolo. Porque son historias entendibles sin esfuerzo. Pero inclusive en este tipo de películas, en muchas ocasiones hay bastante símbolo. Y bueno, siempre llegamos a un punto en el cual decimos, oh, aquí hay algo que no estoy entendiendo. Lo decimos porque estamos viendo algo que de manera literal no se puede explicar. Entonces, ahora sí. Vi una película de Kazajistán llamada Ukili Kamsat del director Adilkan Yersanov. En inglés la película se llama The Owners. La película es de 2014 y fue estrenada en el Festival de Cine de Cannes. Jerval. Todos morimos. Todos merecemos la muerte. No nos queda más que bailar. Hemos comentado ya varias veces que la premisa es una ideología con la que no tienes que estar necesariamente de acuerdo. Y puedes analizar críticamente y no dogmáticamente una premisa sin problemas. Puedes ver la película animada Soul, la cual tiene una ideología muy muy positiva y cernilista, por ejemplo. Y vas a poder analizar la película semióticamente sin problemas. Porque tu ideología es indiferente para la premisa de la obra y la premisa de la obra es indiferente para tu ideología. El análisis semiótico no distingue ideologías. Digo lo anterior porque esta obra cinematográfica habla del cuerpo humano como la limitante de la vida. O sea, por ejemplo, si en tu ideología concibes al cuerpo humano, según lo dicho por Aristóteles, no importa. Debes ser capaz de entender el simbolismo de la obra según el pensamiento crítico. Dos hermanos y una hermana que no tenían a dónde ir buscan habitar una casa que solía ser de su madre en alguna comunidad alejada de la ciudad. Pronto se encontrarán con problemas cuando conozcan a una persona que está reclamando esa casa como suya. Y así se van viendo cada vez envueltos en más y más problemas al no saber quién es el verdadero dueño de esa casa. Bueno, para empezar en esta película la casa funciona como una metáfora al cuerpo humano. El hermano mayor prontamente se ve envuelto en un conflicto el cual lo obliga a ser ingresado a la cárcel. Por ende la familia se reduce y tienen que cambiar de hogar. Conforme cosas malas les van pasando y conforme sus cuerpos físicos van siendo golpeados o lastimados, su casa va mutando a lugares más pequeños, más sucios, menos cálidos, digamos que va empeorando. El director nunca deja de recordarte su postura sobre el cuerpo humano como la limitante de la vida y lo hace a través del baile. Mientras el hermano de en medio busca cómo salir adelante junto con su hermana menor, va notando cómo todos en el pueblo expresan lo que sienten a través del baile. Cuando están tristes bailan, cuando hay un funeral bailan, cuando están en un panteón bailan, cuando se disparan bailan. Porque para el director mientras existas el baile es la representación de la vida, o sea, el cuerpo humano. El director también recuerda mucho la frase que decía Einstein, los bailarines son los atletas de Dios. Lo vemos claramente en diferentes escenas. Me recuerda mucho lo pasado en Clímax de Gaspar Noé, donde la expresión del éxtasis de la vida es representada a través del cuerpo humano en movimiento, del cuerpo en el baile. Entonces, regresemos. Tú puedes o no creer que la expresión de la vida es el cuerpo humano, pero debes entender el símbolo en análisis semiótico sin importar si estás de acuerdo con la ideología del director o no. El baile de la película sí es extraño y hace que se sienta como un metraje muy muy raro. Y ahí radica la importancia del entendimiento correcto del símbolo que mencionamos al inicio de este video. Para que al salir de la sala del cine o al apagar la computadora, en vez de decir, oh, sí está chida, pero siento que hay algo que no estoy viendo, digamos, oh, sí está chida. Y la entendí. Y hasta aquí dejaremos este video. Si te gustó, recuerda dejar un like, compartirlo, suscribirte para quedar pendiente de futuros videos y para hacer crecer a esta hermosa comunidad. Te invito a nunca quedarnos con la parte literal de las películas, porque una película analizada se disfruta mil veces más. Por mi parte, esto sería todo. Bye. Gracias.